Música Buenas, mi nombre es Gonzalo Doseche, estamos acá en Cerro Valle, Vila Angostura la verdad que pasamos un tremendo fin de semana Hola, soy Catalina Calderón, la carrera estuvo increíble, la organización fue perfecta Hola con todos, soy Andrés Otomayor de Ecuador, de Cuenca y bueno, llevo más de 20 años en la bicicleta y bueno, la verdad es una experiencia inolvidable, les recomiendo a todos Música Corriendo el Open Shimano, unos días increíbles, bastante cansados ya hoy domingo hemos corrido enduro, descenso, así que nada, contento con lo que hemos estado participando la pista es increíble, el lugar es genial, así que nada, la gente obviamente bien, organización impecable Música La pista es increíble, la verdad es la primera bajada dije, se fregó, esto va a ser duro porque me sentí perdido, hay múltiples opciones de líneas, tiene bastantes piedras sueltas tiene bastante, es bien exigente en todo tipo de sentido físico pero de ahí es una pista, yo diría, de una talla mundial Música Y bueno, los competidores ni se diga, creo que habían 200, ni si cuantos, casi 250 la pista se rompió y todas las categorías creo que estuvieron bien exigidas eso hizo que todos arriba estemos en un nivel de concentración y sabiendo que la pista exigía y los competidores exigían Música Música La pista es increíble, el lugar es genial, así que nada, la gente obviamente de bien con la gestión impecable y nada, contento de lo que sucedió todas las mismas semanas y a seguir por las próximas fechas Música Música